Hoy, tropiezo con mi sombra, esclavo de tu ausencia, buscando en la tormenta una señal. Tú, mi luz, mi voz, mi aliento, tú, regresas con la fuerza del amor, tú, la magia de este encuentro, el fuego en mi alma despertó. Y hoy estamos, viviendo amores cruzados por el tiempo. ¿En qué pensas? En tu mamá. Que mañana va a tener un día largo. Eso. Pobrecita. Ella siempre tuvo que ser fuerte para las dos, ¿sabés? Yo la admiro mucho, mamá. Vos también sos fuerte. No, no, yo no soy fuerte, no. Yo soy un tiro al aire. Si no fuera por ella, encima no se merece todo esto. ¿Qué cosa? Hace poco le rompieron el corazón a mamá. Estaba saliendo con un tipo y, no sé, parece que él se borró. ¿Vos creés que algo de eso puede haberle hecho mal a la salud o tendrá algo que ver con esto? Eh, para. Ella te dijo que él se borró. ¿Quién? El hombre. No, 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 no es que ella me lo dijo, pero yo la conozco. Desde ese momento está, está rara, ¿viste? Está triste. Te juro que me da una pena, Diego. No, 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 no. Por mí que se mate. Yo solo tengo a mi mamá. Y ella está enferma, ¿entendés? Y si le pasa algo. Pará, pará, pará. Me vas a traer a mí. Yo no estoy. ¿Siempre vas a estar? Siempre, siempre, nunca más. Gracias. Te quiero mucho. Tratemos de dormir un poco ¿Eh? Sí ¿No puedo pasar ahí con vos un ratito? Por fin Vení No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Hola Hola, licenciada Cabral Sí, sí, soy yo Martín Martín Montana Ah, sí ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Pero quién es? Ah Sí, sí, sí Pero Tranquila, tranquila Yo lo entiendo, lo entiendo Licenciada Bueno, no se preocupe No se preocupe Sí Sí, sí, sí Yo en un ratito estoy así Bueno, no tengan miedo Hasta luego Pero siéntese, hombre Venga Desayune algo Me hacen venir tan temprano Y me tienden esperando Va a ser un sur con el piso Como si fuese la primera vez en este rubro Vamos Con un narcotraficante Que si algo sale mal No va a dudar en pegarme un tiro en la cabeza Créeme, Víctor Es la primera vez Bueno, entonces no va a ser la última Después de todo Esto es un negocio muy lucrativo No creo que deje pasar una oportunidad como esta ¿Sabés si Moretti se va a demorar mucho más? Nah Moretti es una persona muy considerada Estuvo trabajando en la recuperación Desde la madrugada temprano Para que la viuda se despierte Y comience su día armonizando en el mundo de los vivos Ah, lo digo por eso del Yela que le llama No 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Bienvenida Bienvenida Emilia a la vida ¿Por qué no me metieron en una bóveda? ¿Por qué dejo que me enterraran? No, no, no Tranquila Tranquila Apenas si estuvo enterrada Algunas horitas Menos de lo que tardaría un niño En construir un castillito de arena No, no El resto Estuvo dormida Tranquila Y una bóveda No hubiese sido buena Un curioso lo podría haber abierto Usted no entiende Tengo la sensación de haber estado enterrada Como si todo el tiempo hubiera estado consciente Tranquila Que hubiese preferido estar verdaderamente muerta O presa a caminar a Colombia Yo vi cosas del otro lado Sentí cosas Sus signos vitales están bien Ya va a ver que cuando pase este momento Se va a sentir mejor Y esto le va a parecer Un mal sueño nada más Usted no entiende Usted no estuvo del otro lado Y usted tampoco Usted estuvo dormida Yo ahora le voy a dar un comprimido Que usted va a tomar Una vez por día Tranquila Tranquila por favor Me... Me siento un poco mareada Es normal Estoy confundida Yo diría que está Conmocionada Conmocionada El doctor Patalo Va a pasar a buscarla Y mi empleado de mayor confianza Está arreglando con él Todo lo necesario La logística para que usted pueda salir del país Tenga una nueva vida Y por favor No se meta en algún otro país Donde tenga problemas Por supuesto que no Usted me acaba de extraditar del mismo infierno Gracias Moretti Bueno Perdón Tania querida Mal Estoy mal Anoche escuché la voz de Agustina Agustina La mujer de Montana Sí Sí Martín tenía una grabación Que Fue a buscar a lo de su psicóloga Ah que interesante ¿Y qué fue? ¿Montana te pidió que la escucharas? No No en realidad Quise Quise escucharla yo Pensé que era una buena estrategia Para descolocarlo Ya veo Tenés un don especial Para la improvisación Igual Escuchar La voz de esa mujer Me Me hizo sentir mal ¿Por qué? No lo sé Pero es que Te sentís mal Necesitas a Lina Te sangró otra vez la nariz No 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 es un dolor físico Ah El espíritu Sí Sí Sentí Sentí como una tristeza muy profunda Me hubiera gustado que Rodolfo me Me deje algo grabado Rodolfo no pensaba morir Y tampoco necesitaba los servicios de una psicóloga Me impresiona No acordarme nada De Rodolfo Rodolfo encontró un pedacito de cielo al lado tuyo Sí Sí César Bueno Me hizo muy bien hablar con vos Ahora voy a descansar un poco Si me dejas que Que necesito liberar tensiones Antes de salir para allá Por supuesto Más tarde hablamos ¿Todo bien? Sí Te alegro Te alegro Hola Hola Martín Disculpe Andrea Vinero antes que pude No gracias Te agradezco Estoy muy asustada Escúchame ¿Pero usted no tiene cámaras de seguridad en la casa? No Si nunca pasó nada ¿Por qué cree que pasó esto ahora? Y porque yo me puse en contacto con usted Por eso Está bien Está bien Está bien Pero ¿Se llevaron algo? ¿Le faltó algo en la casa? No Creo que no No Bueno Evidentemente Alguien se sintió Amor